Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Paula C, soy una artista urbana de la ciudad de Medellín y me siento muy, pero muy feliz de poder compartir este espacio musical con todos ustedes. Paula C, también conocida como Paulita Castaño, lanza una nueva propuesta musical con la que se siente más cómoda e identificada. Comenzó hace una década con la música popular, donde tuvo una gran acogida en Colombia, pasó con la salsa por varios países de Latinoamérica y hoy quiere robar corazones en el mundo con el género urbano. Nuestro reciente lanzamiento se titula Un Pedacito, es una canción en el género urbano, una canción que tiene una función súper interesante, tiene un airecito de cumbia súper chévere, me encantan las funciones, vengo de trabajar en diferentes géneros como fueron la música popular, también cumbia, hicimos salsa, entonces ahorita con el género urbano en el cual venimos incursionando ya hace dos años y medio, pues traemos como todas esas habilidades que fui desarrollando a través de todos estos géneros y nace esta canción, bueno, anterior a esta hubo otra canción en el género urbano, ya les voy a estar contando y de verdad que me siento muy satisfecha, la canción es de mi autoría, la escribí como basada en una vivencia personal, simplemente es como una manera muy coqueta de vos decirle a tu ex, hey, quiero estar con vos, te necesito, no importa que no vuelva a tener nuestra relación amorosa, pero regálame una noche más, no se ven, pasemos un rato agradable, entonces espero que les guste mucho. La canción la hicimos con el productor Jey, El Exagerado, que es un cantautor también de acá de la ciudad de Medellín, entonces pienso que es un producto muy bien logrado porque él me entendió básicamente lo que yo quería hacer con esta canción, ponerle como ese picante y de verdad que tiene un ritmo súper chévere, yo espero que la disfruten bastante. El video lo hicimos en Río Negro, que es un municipio aledaño de acá de la ciudad de Medellín, en una finca con unos paisajes hermosos, entonces la historia se desarrolla como que la chica quiere llamar la atención y literal hace lo que hacemos todas, tomarnos una selfie, montarla en las redes sociales, empezar a llamar la atención de esta persona y bueno, ahí se desarrolla una historia súper interesante, así que todos invitados, mi video disponible en YouTube, la canción también disponible en plataformas digitales. Esta paisa nació en Medellín, pero creció en el municipio de San Jerónimo, Antioquia. Hoy nos presentó su nuevo sencillo Un Pedacito, con un aire de cumbia, coqueto, pero sutil como su autora. Gracias a Paula por hacer parte de nuestra playlist de hoy. Quiero invitarlos a todos a mis redes sociales, arroba paulacemusic en mi Instagram, paulacemusic en mi fanpage en Facebook y nada, los espero para que sigamos compartiendo música y mucha más música, los quiero mucho, mucho, muchísimo.